Estamos iniciando una campaña de adhesión masiva al débito automático de la factura de agua. Esta campaña surgió de la necesidad de la empresa que vio de brindarle al usuario la comodidad de no tener que hacer colas ni esperar para poder pagar la factura. Y bueno, hay ciertos beneficios que queremos presentar para todos los que se adhieran al débito que son descuentos en la factura de un 10% en todas las facturas que sean pagadas a través del débito. Si la adhesión al débito automático es antes del 31 de julio, vamos a tener un 20% de descuento en la primera factura y luego todas las restantes tendrán un 10% de descuento. Vamos a todos los usuarios que se adhieran al débito y tengan deuda. Si el pago es de contado vamos a tener hasta un 75% de quita de intereses. Y si no puede hacer un pago de contado, le podemos hacer planes de pagos con cuotas extendidas, dependiendo obviamente del monto de la deuda. También todos los usuarios que se adhieran al débito automático hasta el 31 de diciembre van a ingresar en un sorteo que van a ser varios premios y la suma de todos los premios van a ser 100.000 pesos. El modo de adherirse es bien sencillo porque es solamente dejar plasmada la aceptación de la adhesión en una hoja o en una firma. Los medios que tenemos son bastante amplios. Tenemos casi todas las tarjetas de crédito. Si tienen una caja de ahorro o una cuenta corriente en algún banco, también podemos adherirlo. Y también tenemos el descuento a los empleados públicos directamente por planillo o del recibo de sueldo. ¿Para manifestar la adhesión a este nuevo sistema de pago, tienen que acercarse a las oficinas de la empresa? Bueno, estamos aceptando en la oficina de la empresa nuestras asesoras comerciales y también tenemos un grupo de promotores que va a estar ahora enfocado en el poncho, pero que también va a visitar la mayoría de los organismos públicos donde pueden acercarse y firmar la planilla. ¿A partir de cuándo? Nosotros ya lanzamos la campaña, la iniciamos el primero de julio, ¿sí? Pero ahora, bueno, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en el poncho y luego que finalice la fiesta del poncho vamos a estar recorriendo todos los organismos públicos. De los beneficios, repítanos, por favor. Bueno, el primero es la comodidad, digamos, de no tener que ir a pagar la factura del agua, no tener que hacer cola, dejar de esperar. Y luego, un 10% de descuento en todas las facturas que sean abonadas a través de este servicio. Si la adhesión es hasta el 31 de julio, van a tener un 20% de descuento en la primera factura que se debite y luego el 10%. Si el usuario que se adhiere tiene deuda y paga de contado esa deuda, por estar adherido al débito tiene un 75% de quita de intereses y si no puede abonar de contado toda la deuda, podemos hacer planes de pago con cuotas extendidas. Aparte de eso, van a ingresar en un sorteo a fin de año por 100.000 pesos en premios. Sin embargo, la campaña está enfocada en el bienestar, en el servicio al cliente y en lograr enfocar todos nuestros esfuerzos en solucionar otros problemas de conexiones, de servicios propiamente dichos y asegurarnos el piso financiero para que nos dé esa flexibilidad. Sí, la mora, la cobranza es una preocupación real de la empresa, las tarifas están rezagadas, por lo tanto todos los esfuerzos que nosotros logremos en estos términos ayudan al servicio al usuario. En lo que han podido estudiar antes de implementar estas medidas, imagino han estudiado el resultado en otras empresas, ¿cuál ha sido el resultado que se obtiene habitualmente cuando se implementa esta medida? Nosotros consideramos que todo lo que es débito automático genera una conciencia en el usuario de pago, ayudado un poco por la comodidad y es nuestro principio rector. ¿Por qué elegimos esto como herramienta de cobranza, o una de las principales herramientas de cobranza y no la cobranza del mostrador? Es por este principio, digamos, de la automatización, no hablemos de bancarización, pero sí de la utilización de todas estas bocas externas de cobranzas automáticas y la confianza de la comunidad en estas herramientas para lograr una garantía de cobranzas. ¿Es mucha la mora hoy, contador? Y la mora, tenemos una mora normal, digamos, de un 80%, una cobranza, disculpen, del 80% y un 20% que merece otras herramientas como cobranzas extrajudiciales, cobranzas judiciales, que nosotros creemos que se va a agravar por el tema de la actualización de la tarifa, que hace un año la hemos realizado, por lo tanto esta herramienta nos ayuda a garantizar un poco la cobranza. Y además es un servicio para la gente. Es un servicio para la gente y se valoriza este servicio que por ahí es imperceptible para la comunidad, bueno, creo que es fundamental, ¿no? El tema es el sanitarismo.